La fuerza del pensamiento Es necesario que usted sepa que existe una fuerza inmensamente superior a la electricidad y a la dinamita, esa es la fuerza del pensamiento. Cuando usted piensa en algún amigo, o en un miembro de la familia, etc., de su cerebro se escapan ondas mentales. Estas ondas son como las de las emisoras de radio. Estas ondas viajan a través del espacio y llegan a la mente de aquella persona en la cual estamos pensando. Ya los científicos comienzan a experimentar con la fuerza del pensamiento. Pronto inventarán el telementómetro, instrumento con el cual se podrá medir la fuerza mental de cada persona. En un futuro la óptica avanzará un poco más y entonces se inventará el fotomentómetro, instrumento que nos permitirá ver y medir la fuerza mental que irradia el cerebro humano. Tiene usted que saber que así como el hombre tiene mente, así también todo el universo tiene mente. Existe la mente humana y la mente cósmica. La tierra es mente condensada. El universo entero es mente condensada. Las ondas de la mente universal saturan el infinito espacio. El ingeniero que va a edificar una casa, lo primero que hace es el proyecto mental. La construye en la mente, la proyecta en el plano, y por último la cristaliza materialmente. Así toda cosa, toda edificación, existió primero en la mente. No puede existir nada en el mundo físico o material en que vivimos, sin antes haber existido en el mundo de la mente. Es necesario aprender a concentrar y proyectar la mente con precisión y gran fuerza. Es necesario que usted sepa que concentrar la mente es fijar su atención en una sola cosa. Cuando usted fija la atención mental en un amigo distante, cuando usted se concentra en ese amigo, puede estar usted seguro de que su cerebro emite potentes ondas mentales que llegarán inevitablemente al cerebro de su amigo. Lo importante es que usted se concentre verdaderamente. Es necesario que ningún otro pensamiento sea capaz de distraerlo. Usted debe aprender a concentrar la mente. Usted que está leyendo, creemos que quiere triunfar en la vida y tener salud, dinero y amor. Reflexione un poco, aprenda a manejar la fuerza del pensamiento. Quien aprenda a manejar la fuerza del pensamiento va con absoluta seguridad al triunfo como la flecha llega al blanco guiada por la mano del experto arquero. Recuerde que el mundo es un producto de la mente. Usted es lo que es por la mente. Usted puede cambiarse totalmente haciendo uso de la fuerza del pensamiento. El pobre y miserable es así porque quiere ser así, con la mente se sostiene pobre y miserable. El rico y poderoso es así porque con la mente se hizo así. Cada cual es lo que quiere ser con la fuerza de la mente. Cada cual proyecta en el mundo de la mente cósmica lo que es y lo que quiere ser. Los proyectos de la mente cristalizan físicamente y entonces tenemos en la práctica nuestra vida rica o miserable, feliz o desgraciada. Todo depende de la clase de proyecciones mentales que han cristalizado. Así como la nube se condensa en agua y el agua se condensa en hielo, así también la fuerza mental. Primero nubes, proyectos, luego agua, circunstancias, desarrollo del proyecto, y por último el duro hielo, el proyecto convertido en hechos concretos. Si el proyecto ha sido bien hecho y con fuerza suficiente, si los hechos o el desarrollo de los hechos y las circunstancias han sido maravillosas, el resultado será la victoria. La condensación perfecta del proyecto es, la victoria. Gracias. Gracias.